¿Qué pasa con el jefe de gobierno? ¿Qué pasa con el jefe de gobierno? ¿Por qué? Pues porque el IFE o el INE necesita revisar nuestro planteamiento y dar su opinión de si está de acuerdo con el procedimiento que vamos a adoptar como método para seleccionar candidatos. Entonces, tiene que ser antes del 14 de diciembre. Tendría que ser, nos decía ayer Moreno Valle, el día 3 o 4 de diciembre, a más tardar, para darle espacio también al Instituto Electoral. Sí, bueno, legalmente el plazo sí es el 14 de diciembre. Lo cierto es que todos queremos estar antes porque el 14 de diciembre mismo inician los procesos electorales, las campañas internas en los partidos. Y seguramente a lo que se refería en este caso Moreno Valle, tiene que ver con lo que no queremos perder días de esa precampaña. Estamos de acuerdo y además pensamos que lo vamos a hacer bien, que no vamos a ser reconvenidos, ni mucho menos, que para eso es el plazo que a veces se pone con anticipación. Pero lo más importante para nosotros es que efectivamente el candidato tenga la confianza de la ciudadanía. Eso nos va a dar el éxito. Tú sabes que hoy hay mediciones que nos colocan en excelente posibilidad de ganar la presidencia de la República, por eso tanta efervescencia con el Frente. Y si le ponemos nombre, porque estas mediciones nos colocan en buena posibilidad, aún y sin tener un nombre ya definido como candidato. Entonces vamos a actuar con toda responsabilidad y no tengo duda que nos va a salir bien. Alejandra Barrales, si no van a optar por el dedazo, es decir, por una decisión cupular. Nos decía ayer Moreno Valle, ya estamos de acuerdo en que donde el PAN domine, pues el PAN lleva mano para designar candidatos. Donde domine el PRD, pues lo mismo, etc. Bueno, pero estamos hablando de candidaturas para diputados, para senadores, federales, locales, gobernadores, etc. Pero las dos candidaturas más importantes, la de la presidencia y la de la jefatura de gobierno, ¿cómo se va a determinar? Si no es por dedazo, ¿será por qué? Por encuesta, selección de méritos, currículum, en fin, una tómbola, ¿cómo le van a hacer? Mira, lo que es seguro es que no habrá tómbola ni dedo mágico en esta definición. En el frente eso no puede ser. Y lo que yo creo que nos va a ayudar a definir seguramente son todos estos mecanismos de medición. Seguramente recurriremos, como lo hemos hecho por lo pronto en nuestro partido, a las mediciones, a las encuestas. Seguramente recurriremos a los grupos focales, contarán los debates, contarán el consenso, que eso es fundamental. Necesitamos poner al frente candidatos que generen unidad, que generen la coincidencia, no a quienes polaricen. Y bueno, esa es parte de una de tantas cuestiones que tendremos que estar discutiendo. Eso es parte de lo que hemos hecho, pero mira, somos partidos políticos, tenemos toda una trayectoria de dedicarnos a esto. Y yo estoy convencida que vamos a encontrar pronto el método y la propuesta, que es lo más importante, encontrar al candidato que sea competitivo y nos garantice ganar. ¿Tú dirías entonces que es falso que Ricardo Anaya se haya agandallado la candidatura presidencial? Pues mira, es falso simple y sencillamente porque nadie ha tocado ese tema. Nadie ha entrado, nadie ha discutido siquiera de candidaturas. Es real, cuesta trabajo creerlo, pero es real que en el Frente nos hemos dedicado a hacer esta plataforma. Era fundamental para nosotros la armonía, la coordinación en un programa que no se vislumbraba sencillo. Es importante porque era lo que teníamos que bajar a detalle con nuestra militancia para seguir caminando juntos. Ya lo hicimos y bueno, pues ahora lo que toca es la parte electoral. Pero es real, aquí nadie se ha agandallado nada, aquí nadie viene con llevar mano, pues nadie lleva ventaja, porque la condición para que esto pudiera surgir fue que nos miráramos, nos diéramos como iguales, para que pudiéramos llegar a un buen término. Eso hasta el momento ha sucedido y por eso seguimos caminando juntos. Ustedes no van a una consulta abierta a la ciudadanía en una encuesta por razones incluso hasta de costo, pero sobre todo por razones políticas para que el diablo del PRI no meta la cola, ¿verdad? Sí, así es, eso es clarísimo. Hay quienes se han pronunciado por ese método, pero lo dices correctamente. El costo sería altísimo, me refiero económicamente, materialmente, sería muy alto. No tenemos esas condiciones ni esa intención de gastar todos esos recursos. Pero la otra cuestión fundamental, pues es que no le vamos a abrir la puerta al PRI. Sí, ya lo hemos vivido en otros procesos. En cuanto vas a consultas abiertas, de inmediato se meten y, bueno, preguntarnos si tienen interés en descarrilar el Frente. Por supuesto que estarían frotándose las manos por saber que hubiera una elección abierta. ¿Cuándo nos tendrás noticias, o el Frente nos tendrá noticias, del método definido para designar a su candidato a la presidencia y a su candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? Pues ojalá que muy pronto, ojalá que en un par de semanas pudiéramos estar ya teniendo señales de avance. Vamos a estar trabajando. Nuestros equipos ya están en diferentes temas. Hay que revisarlo, acordarnos que son nueve gobernaturas las que se van a renovar, incluida la Jefatura de Gobierno. Pero pues la tarea no es menor. Ojalá que en un par de semanas podamos dar buenas noticias y compartirlas con el auditorio. ¡Gracias!